Y esto es lo que le traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado porque será multado y vámonos todos con el baile costeño pues va Ay, arremangala, arremangala, arremangala Arremangala, arremangala, arremangala Arremangala, arremangala, arremangala Arregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregreg Arremangala, repujala Arremangala, repujala Arremangala, repujala